El día de hoy se ha realizado el ampliado en la Federación Chimorea donde se hizo presente Leonardo Loza donde Leonardo Loza ha explicado como hoy en Bolivia existe más de mil obras hay más de mil obras paralizadas que muchos de ellos también se han culminado pero que están impago es lamentable a la hora de revisar todas estas obras se estaban ejecutando en la época del expresidente Evo Morales y todo contaban con su presupuesto pero hoy ninguna de esas obras tiene su presupuesto entonces por ello que desde luego se va a iniciar investigación para ver a dónde fueron a parar ese dinero cuando ellos hacen el análisis aparece que la plata han hecho una modificación presupuestaria de ese dinero que era destinado para una obra que es intangible de acuerdo a ley esa plata no se puede tocar entonces lo que han hecho estos estos vivos para robárselo de la gestión de años han modificado diciendo que es para el tema médico el tema de la emergencia que han modificado el dinero para robárselo así hay que llamar las cosas y hoy es lamentable yo considero que aquí tiene que haber denuncia porque no es posible que una obra pueda quedar pues en 50% paralizado y se hayan agarrado la plata para otra cosa entonces es lamentable cuando si hablan de dinero dinero había de sobra en la época de Yanín Áñez por si en caso si no como ellos puedan responder que se gastaba la plata en gases lagrimógenos o sea como es posible que Yanín Áñez se gastaba la plata en gases lagrimógenos si no había plata para enfrentar la emergencia si había plata o como es posible que usaban los aviones para irse para su cumpleaños para irse a pasear sus hijas para irse a andar se agarraban se movilizaban en avión había plata entonces no vengan a decir y aquí es lamentable como se han modificado los presupuestos para con el engaño que era para la emergencia para al final metérselo a sus bolsillos vamos a escuchar las declaraciones que dio en esta en esta intervención que tuvo el senador Leonardo Loza hermanos, compañeros yo quiero agradecerles a todos ustedes que durante la campaña se han movilizado creo no todos los centrales pero la mayoría de los centrales han ido a las provincias, a los departamentos con su poquita, con su pobredita, con su material cuando a mí me han convertido como candidato al Senado por mi detrás el hermano Teófilo muchos otros compañeros hay algunos jóvenes que están en la directiva Mariela y otros muy bien convencidos de que estas elecciones hay que ganar y andaban junto conmigo, compañeros algunas veces ataucados en un auto como bultos porque de noche a la mañana aparecemos como candidatos no teníamos nada previsto no teníamos nada organizado pero vinieron con su coquita con su pobredita con sus materiales acompañaron compañeros la campaña y eso nos ha servido de mucho eso nos ha fortalecido compañeros y hemos ganado las pasadas elecciones generales como correspondía ahora somos nuevamente gobierno pero compañeros hemos recibido un estado totalmente destrozado un estado totalmente desmantelado desorganizado un estado en realidad todo destruido ahí lo tenían a la señora como presidenta como un payaso como Títer y manejaba a la gente de allá de allá atrás y la gente de afuera han cifrado todo nuestra economía nacional ayer, anteriormente nuestro hermano Lucho estaba por aquí en el trópico nuestro hermano presidente ha dejado más de mil mil o diez mil obras en camino muchos de cientos de ellos concluidos con presupuesto y todo aquí en Chimoré tenemos una obra de Alcaga con Evo Cumple tenemos el propio mercado está concluido entregado tenemos puentes tenemos hartas obras que tenían presupuesto con nombre y apellido pero si ahorita el alcalde va a La Paz y si fija dice compañeros este puente esta obra se está su plata ¿por qué no pagan? no hay la plata este mercado que nos hemos peleado y ahora nos han entregado ya ni la primera planilla no han pagado compañeros y se va si te fijas en el sistema esa plata que estaba designado para pagar de ese mercado no hay no hay la plata dice ahí abajito traspasado a COVID todos se lo han sacado ayer anterior semana yo estaba conversando con el ministro de economía y le preguntaba ministro ¿quienes plata para pagar sueldos? en una semana más voy a hacer alcanzar pero para los alinados no tengo imagínense compañeros como nos ha dejado nuestra nación nuestra patria este gobierno que ha llegado como suchas decimos aquí hambres compañeros todo lo que han pillado se lo han tragado han paralizado han privatizado nuestro aeropuerto nuestra hermana ejecutiva informaba ahora se está designando un nuevo presupuesto para el tema de la operación de nuestro aeropuerto va a volver a funcionar nuestro aeropuerto de Chimorén en tres o cuatro meses va a volver a funcionar compañeros nuestra planta de URE y Apuriaco ya hemos decidido y hay técnicos y hay presupuesto va a volver a funcionar nuestra planta de piscicula también compañeros se estaba enchumando esta semana la siguiente semana va a estar aquí nuestra hermana ministra del área que va a visitar y también vamos a reactivar compañeros nuestra planta piscicula en Chimorén entonces tenemos que darnos modos tenemos que darnos formas para reactivar la economía nacional nosotros no se daremos surtidores nosotros compañeros no se daremos bancos vamos a reactivar nuestra economía nacional duele de que un país tan próspero económicamente en un año se haya destruido pero sabíamos que se lo estaban robando sabiendo hemos ganado las elecciones ahora vamos a salir adelante ahora hermanos y hermanas por supuesto yo no estoy este dos casi desde la campaña un poco he abandonado compañeros a nuestra federación ampliados a nuestras reuniones a este tipo de ampliados está a cargo de nuestro hermano secretario general compañero Teófilo y otros compañeros después de las elecciones nos hemos dedicado a conformar la asamblea nacional en este caso el senado nacional no somos compañeros dos tercios en el senado ni en los diputados pero somos mayoría hasta ahora nos hemos hecho respetar hay temas que pueden aprobarse con dos tercios y hay temas que se puede aprobar solo por mayoría absoluta pero no tenemos dos tercios en la asamblea hay algunos senadores senadores nos coquetean compañeros de otros partidos pero para la hora de la verdad que tienen que votar en lo que hemos decidido a no si este proceso me van a liquidar yo voy a votar por ustedes huevada compañeros son políticos viejos políticos cuando estaban autoridades locales han robado y ahora por un voto quieren que lo eliminemos sus procesos no lo vamos a hacer compañeros entonces así estamos trabajando está el senado nacional a la cabeza de nuestro hermano Andrónico todavía faltan algunas cositas ajustar pero vamos por buen camino tenemos una directiva instaurada tenemos las comisiones totalmente distribuidas y los comités establecidos como corresponda y ya estamos hemos sesionado más de 25 26 sesiones ordenarias desde el primer día que hemos asumido yo estoy compañeros en la comisión de defensa del estado seguridad del estado ejército y policía nacional específicamente en tema de lucha contra el narcotráfico y fuerzas armadas estoy trabajando en esa comisión sé que es una comisión muy delicada compañeros tanto por el tema de las fuerzas armadas la policía boliviana y lo que es el tema de lucha contra el narcotráfico son temas muy importantes y trascendentales y trascendentales para nuestro estado en tema de fuerzas armadas hay que cuidar la institucionalidad para que no vuelvan aparezcan otros generales que nos digan a que denuncie el presidente eso hay que cuidar compañeros estamos en ese camino los coroneles que antes han formado parte del golpe de estado ahora son más más masistas que nosotros es terrible compañeros yo soy hermano de tal él es mi primo pero nos muestran sus videos fotografías formando parte del golpe con disculpas del caso peor muchos hermanos policías los que nos han han levantado motín motín ahora supuestamente son masistas es bien complicado y estoy en esa comisión si nos equivocamos vamos a colocar en riesgo al estado es muy delicado al margen de otras comisiones comisión constitución comisión de derechos humanos que son importantes pero yo estoy en esa comisión de seguridad del estado fuerzas armadas y policía nacional tema muy importante para el resguardo de nuestro estado central y ojalá no podamos equivocarnos desde esa comisión y no podemos colocar en riesgo la seguridad de nuestro estado nacional principalmente nuestro estado los hermanos compañeros venimos trabajando